Debido a los adeudos que presentan, más de 4.000 ciudadanos de Atlixco, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, estará implementando el programa Congela tu Adeudo, Ponte al Corriente. Patricia Hidalgo, presidenta del Consejo de Administración del Suapama, comentó que con este programa se les brindan facilidades a las familias. Se presenta ante el Consejo este proyecto de Congela tu Adeudo, Ponte al Corriente, cuyo objetivo es darles las facilidades a todos estos usuarios para ponerse al corriente en estos adeudos históricos y reestructurarla. La verdad es un programa muy noble, no se requieren de muchos requisitos para poder accesar a él. Esta oportunidad es para las personas que cuentan con algún servicio medido o no. Por su parte, el director del Suapama, Luis Enrique Coca, comentó que las personas solo deberán acercarse a las oficinas y cubrir el monto de su tarifa por los meses restantes del año. Pero sin embargo, lo que sí podemos comentarles es que dependiendo, el pago también será en función de la tarifa que tiene su propiedad, su casa habitación. Es decir, si es una propiedad que quizá está deshabitada y por lo tanto no han hecho consumo, entonces el pago solo es por el mantenimiento que es de 51 pesos con 92 centavos de forma mensual. Entonces, hacer esta multiplicación por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio vienen, pagan y entonces siguen pagando sus 51 pesos con 92 centavos siempre que no tengan consumo de esa propiedad y ya de manera subsecuente. Los ciudadanos, después de participar en el programa, deberán ser puntuales en sus pagos de tarifa para evitar que su recargo se active. Con lo recaudado, se espera continuar con la realización de diferentes obras y brindarle un mantenimiento a la red, enfatizó el director de Suapama. Bueno, finalmente nosotros tenemos inversiones que realizar, esto nos permitiría, por supuesto, incrementar, por ejemplo, el número de videoinspecciones, hacer algún otro tramo de sustitución de drenajes, o reparar algún tramo de agua potable, actualizar algunos de servicio medido, en fin, estamos obviamente en la etapa de buscar también recursos para equipar el laboratorio de la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, finalmente proyectos en los cuales poder invertir este dinero, bueno, pues hay muchos. Se tiene hasta el 31 de agosto para poder congelar los adeudos o pueden comunicarse al 073 para mayor información.